lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente, y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tomar y Frank Carreño. Somos BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Regresamos en Dale Play Miami por BDM Radio. En la producción está Gaby Longa y ya nuestra segunda invitada está aquí. Está aquí. Dos mujeronas hoy, ¿no? Grandísimas todas. En todo sentido. Me sentí enana aquí al lado de ellas. Yo en la mitad de las dos me sentía chiquitica. Dos mujeronas en todo sentido, no solamente en tamaño, sino en emprendimiento, en ganas de hacer cosas, en belleza. Yo me siento, yo estoy aquí, me siento bendecido y afortunado, ¿verdad? Bendecido y afortunado, rodeado de puras mujeres aquí, Lucía, Gaby, Bárbara, y Diana, que se acabó de ir. Bárbara, bienvenido, bienvenida a BDM Radio, a Dale Play Miami. Gracias por la invitación, encantadísima de estar aquí, finalmente. Finalmente. Estoy con Lucía, que hacía tiempo que habíamos hablado, pero sí, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros hablamos hace más de un año y yo le dije, Bárbara, tienes que venir al programa, nos tomamos una foto, te dije, vamos, y mira todo el tiempo que ha pasado, pero como las cosas se dan cuando se tienen que dar, entonces ahora sí ya está Bárbara aquí para hablarnos de libertad financiera. Rica libertad financiera para la mujer. Así es. Hay un, una doble connotación ahí entre lo rica y lo... Entre la ricura y la libertad financiera. Ese fue el catch. Ese fue el catch. No, no escogí yo el título. Tú sabes que cuando estábamos haciendo el shooting del libro, que son cosas que no le digo a la gente, yo tengo uno de mis mejores amigos que se llama Delfín Olmo, que es el que me maquilla, y yo le digo, ya yo no soy modelo, o sea, me costaba hacer un shooting, no era como antes que uno se separaba y hacía siete mil fotos en un día. Y él me dice, ponte bien rica, te quiero bien rica. Y ahí la editora estaba ahí y me dijo, ese es el... Ese es el título que vamos a poner. Pero realmente no, rica es una palabra que puede llevarte a muchas cosas, riqueza, abundancia. La abundancia no es solo el dinero, ¿verdad? La abundancia es básicamente todos los talentos que tenemos al servicio de los demás y por ahí entonces comienza el libro con esa riqueza. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas como unos consejos? Porque la verdad no lo he leído, lo voy a leer. Sí, claro. ¿Lo llevas como unos consejos o es una narrativa donde vas dando consejos tipo padre rico, padre pobre? ¿Cómo llevas esta historia? Al principio el libro es muy energético porque la gente no sabe que somos abundantes y que la abundancia ya la tenemos. Entonces la gente quiere buscar la abundancia fuera de nosotros. Entonces se enfoca en lo que no tienen y el que se enfoca en que no tienen vive una vida de escasez. El que se enfoca en la abundancia pues vive una vida de riqueza. Entonces es muy energético al principio y yo lo llevo por mi propia experiencia. Yo vengo de un pueblito pequeño de que, o sea, yo soy el ejemplo del libro. No narro una historia que no he vivido. Entonces voy por toda esa mi historia, ¿verdad? De nacer en un pueblito pequeño en Puerto Rico, de cómo salir de ahí. ¿Cómo se llama tu pueblo? Naranjito. 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 Ay, qué bonito ese nombre. Sí, muy bonito. Yo le digo en inglés Little Orange County. La gente me dice, ¿cómo? Y yo, bueno, eso es una broma. Pero, este, entonces voy narrando, es muy energético al principio de como que todos los pasos que debemos hacer, el cambio, el chip de esa mentalidad de que haces abundancia y luego pues ya son pasos específicos de cómo arreglar tu crédito, cómo comprar la casa, cómo hacer un testamento, cómo enseñar la educación a los hijos, o sea, muchas cosas específicas. En definitiva, tanto en el programa de ayer como en el programa de hoy, hemos hablado de la actitud. Ayer hablábamos de la actitud con respecto a la salud y tal, y hoy vamos a hablar de la actitud con respecto al dinero y al hecho de ser mejor, de ser mejor. Y aquí en este país, y lo estábamos comentando al principio, es que si tú no te organizas financieramente, no puedes avanzar, pero para organizarte financieramente tienes que cambiarte el chip. Pero mira esta perla. A ver. La relación con el dinero debe ser saludable, ahorrar, priorizar y presupuestar. Para mí, tres puntos claves en una buena relación con el dinero. Temor ni dependencia, la felicidad no se compra, se genera del corazón. Y uno dice, Donald Trump, no. Robert Kiyosaki, no. No. Mark Zuckerberg, no. Etnita Nazario. Ay, yo iba a decir, ay, amo a Etnita Nazario. Sí, pero en el libro hay diferentes quotes. A eso me iba a referir, porque además es tomado de gente del común, de la calle. Que me escribieron para el libro específico, no es un quote que yo saqué de afuera. O sea, yo les pedí el quote, son varias amistades que yo tengo, y ellos me Etnita, necesito que me escribas algo sobre la libertad financiera. Sobre la libertad financiera, sí. A mí me encanta que Bárbara tiene un sentido del humor fantástico, y se empieza y se ve desde el prólogo. En el prólogo dice, este libro es una barbaridad. O sea, tiene doble connotación. Sí, esa es la persona que le hizo el, a mí también me parece. Silverio Pérez. Silverio Pérez, ¿no? Que te hizo el prólogo. Sí, yo conozco mucho a Silverio, entonces Silverio me dice, este libro es una barbaridad, que no la había leído, porque él tuvo un chapter, y fue público, él es una figura pública, muy, muy conocida en Puerto Rico, entonces él dice, es una barbaridad que no la haya leído antes de mi bancarrota, haber llegado a la bancarrota. Sí. Ok, Bárbara, y entonces, bueno, ya sabemos que nosotros conseguimos este libro en Amazon, en las librerías, etcétera, o... En Amazon, está en Amazon. Básicamente en Amazon. Lo consiguen en Amazon, sí. Pero, pero, ya el año pasado, ya ella, el año pasado, ya era best-seller este libro. Claro. O sea, que desde el año pasado hasta acá... Desde 2014 ha sido best-seller. Desde el 2014 has estado... Gracias a Dios. Seguí subiendo. Sí, maravilloso. A un ventas. Gracias a Dios, sí. Y por qué a la mujer, o es que el hombre no merece tener libertad financiera. Mira. Porque las mujeres mandamos. No, mentira, no mentira. Mira lo que pasa, yo, realmente mi negocio es financiamiento de propiedades residenciales y de construcción, o sea, real estate. Entonces, en esas entrevistas, diariamente, en mi oficina, me doy cuenta que el hombre es el que muchas veces llega con toda la documentación porque la mujer no tiene idea de lo que está haciendo. Por el contrario, pues son personas, mujeres que llegan solas, que me dicen, Bárbara, me quitaron todo, Bárbara, me estoy divorciando, Bárbara, me estoy separando, y no tienen idea, pero ni lo que es un cheque o una cuenta. Entonces, hay dos cosas. Es aceptar esa responsabilidad como mujer de que asumiste esa posición, o otros temas que son mucho más importantes en cuanto a la actitud y las responsabilidades y no ser víctima, pero te das cuenta que no saben. Claro, que tiene un desconocimiento profundo. Pero profundo, y yo digo, en el establecimiento de mis talentos que yo digo, que yo puedo poner de mi granito de arena para hacer al servicio a los demás es porque yo entonces no le enseño a la mujer educación financiera, porque yo estoy en esto hace 20 años, o sea, es como la palma de mi mano que me dicen algo que es esto, es esto, es esto, el compliance te va a decir esto, 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 el tema regulatorio, o sea, para mí es muy fácil ir a la calle y saber, o llamar y preguntar. Entonces, tener ese equipo, ¿verdad? Que siempre vamos a hablar del equipo de gente. Entonces, la mujer no. Y increíblemente, yo estuve en Puerto Rico, o sea, el libro salió en Puerto Rico. Yo dije, me voy a Miami, yo llegué aquí al mayo del 2011, y me doy cuenta que Miami a veces es mucho más. Ajá, tiene muchas carencias. Carencias, porque vienen mucha gente de diferentes países, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros tenemos la misma base legal en términos de financiamiento, pero acá, en otros países, no tenemos, o sea, no saben cómo ir a un banco y tan siquiera pedir una tarjeta de crédito. Y además, llegan y se encuentran con la barrera del idioma. Y del crédito. De las leyes, del crédito, de tantas cosas que, y a veces con, por temor, no preguntan, no se informan. Exactamente. Entonces, esto es un... De ahí salió. De ahí salió. Qué maravilla. Estamos hablando con Bárbara Serrano, en Dale Play Miami, por BDM Radio, y hablando sobre la libertad financiera. ¿Cuál es el primer paso para la libertad financiera? Yo creo que el primer paso, en términos de... O sea, en términos de la... Hay una cosa que yo llamo la... El tema de energía y el tema de la materialización. El primer paso sería el cambio de chip, de él no tengo, él no puedo. Yo escucho hoy al supermercado y escucho a las mamás, no te puedo comprar esto, no tengo dinero para esto, no. Entonces, le enseñas al niño, él no, él no, él no puedo, lo programas para él no. A diferencia de decirle, ¿cómo tú te lo puedes comprar? Entonces, esas son cosas que hacen un chip inimaginable para los niños. Entonces, yo creo que el primer paso es cambiar ese chip mental, del que yo puedo, del tener el propósito, una vez para todos. Una vez tengamos el propósito, ya nosotros, pues, nos vamos para una segunda etapa y entonces hacemos la materialización, que es, ¿cómo lo hago? Hay que hacer un presupuesto. ¿Por qué yo no... ¿Por qué a mí no me sobra? Ah, que a mí no me sobra. No, a ti no te sobra porque tú estás haciendo un mal manejo de tu dinero. Porque sí tienes la capacidad de ahorrar. La gente quiere ahorrar después de que pagaron todas sus deudas y es todo lo contrario. El cheque primero debe ser para uno. Págate a ti mismo primero y después pagas todo lo demás. Entonces, la gente no quiere confrontar o realizar eso que están pasando, esa vida que está pasando en su casa. Viven 30 años de la misma forma y no cambian. Claro. O sea, que es como que, ajá, yo me gano mil dólares, pero entonces yo de esos mil dólares me pago cien dólares. Y esos son mis cien dólares que yo tengo sagrados. Y después de los novecientos veo a ver cómo pago mis cosas. Exactamente. Y yo tengo que generarlo mes a mes. Exactamente. ¿Es retroactivo? ¿Cómo es retroactivo? O sea, que si tú te lo has dejado de pagar por diez años... Claro, ahora tienes que pasar. El costo del tiempo es lo más importante porque a lo mejor cuando tenías 20 años, o si tienes 20 años, ya jovencita, a la mujer ella ahora puede dar cien dólares porque tiene más tiempo para la inversión. Y de aquí a que ella se vaya a retirar, pues ya esos cien dólares se triplicaron o cuatriplicaron. Pero entre más pasa el tiempo, entonces ahora a lo mejor nosotros tenemos que dar mil. O más. O más de eso. Para llegar a la meta del retiro. Entonces, por eso es que hay que... Lo que compramos con la libertad financiera es tiempo. Tiempo para estar con tu familia, tiempo para estar consigo, tiempo para hacer todas las cosas que uno quiera hacer. Lo que pasa es que mucha gente vive soñando el día que se retire, el día que esto, el día que lo otro, porque vive de 8 a 5 y no vive ser presente. A lo mejor de aquel 67 no pudiste ni disfrutar nada. Claro. Porque ya a lo mejor tuviste una enfermedad, no caminaste, no caminas, no... Entonces... O a lo mejor no estás. No quieres ni viajar porque te cansaste ya. Te cansaste. Llegan tan cansados a la etapa de retiro. Yo vivo, pero voy a decir enferma, porque vivo enferma porque mi mamá su sueño es irle a Roma. Mi mamá está cansada, no quiere ir a Roma. Y yo la quiero llevar mañana a ver si se la meto en un avión como que ella no sepa, pero si le hago eso se me puede morir el avión. Claro. Tampoco quiero. Pero ya están cansados, porque ya dejaron una vida en una rutina. Entonces, eso es lo que hay que pensar en estos momentos. Juan dispuesto a... Yo estoy a sacrificar mi vida y no a hacer lo que yo quiero, porque a mí nadie se ha muerto y me ha llamado por teléfono y me ha dicho, hay una segunda vida. Claro, los que somos religiosos sabemos que el alma y todo, pero... Sí, uno tiene esa esperanza, pero no hay garantía... No hay garantía. Porque ella sí, te moriste y te moriste, el punto. Exactamente. Claro, porque además no sabes si vuelves en qué condiciones vas a volver. Exactamente. Sí. Que si no puedes escoger un avión. Sí. Por ejemplo. No, por mí y para mí que es tan importante conocer el mundo. Pero de eso se trata, o sea, de ser responsables con nuestras propias vidas y en el libro lo dice mucho, o sea, de saber que todos podemos comenzar. La mujer que me dice, Bárbara, pero ¿cómo lo hago? Es el cómo. Mira, yo no sé qué me hace a mí el cómo. Es unas ansias y una pasión con tener dependencia, perdón, independencia financiera y poder lograr posiblemente todos los sueños que yo soñé desde pequeña. Y no hay nada, es como una dieta, ¿verdad? Que tú te pesas, tú dices, este es el peso y en tres semanas yo tengo que bajar 10 libras, 20 libras. En las finanzas es lo mismo. No va a haber ni una amiga mía que me dé un cheesecake, no va a haber nadie que me saque de esa meta. Total, sí. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Es solamente de eso. No hay ninguna ciencia. De ponerse una meta y cumplirla y empezar a trabajar en función de eso hasta llegar ahí. Y después que lleguemos ahí, bueno, nos ponemos otra meta diferente y ahí vamos poco a poco. Me gusta mucho esa vuelta que le das a esto porque estos temas siempre son muy fríos, muy distantes, muy, muy... Sí, sí. Es más ladrillísimo. Por eso es que todo el mundo, porque siempre hacemos el chiste por el lado, porque no... Claro, pero esa vuelta que le das, de decir, mira, piensa en ti primero y una vez que tú estés en plenitud contigo mismo, entonces todo va a ser más fácil. Sí. O sea, vas a lograr alcanzar la meta que te propongas porque estás en plenitud. Y yo soy madre soltera, y siempre lo digo porque hay muchas madres solteras que escuchan siempre en los programas y es como lo hago. Yo estoy sola, yo tengo a mi niña todo el tiempo. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 10 años. Ah, ok. Y yo digo, es organización. De nuevo, mi hija no es un obstáculo, igual que el origen. La gente piensa que el origen es un obstáculo para tu idea de donde tú eres. Yo vengo de un pueblito que posiblemente, como yo siempre digo en mi conferencia, nadie va a ir nunca. Porque es que no hay... ¿Para qué? O sea, no vas a ir... ¿Para qué? Bueno, no se sabe. No hay ni la piel en de Guadalupe que uno le pudiera rezar. O sea... Porque la gente tampoco iba para Macondo y mira que ha terminado yendo para Macondo para allá para Cataca, donde está la casa de nacimiento de... Sí, no sé. Pero te digo que el origen tampoco es un impedimento para lograr lo que uno quiere. Total. Entonces, la gente no, porque mis padres y tus padres no ahorraron, te toca a ti hacer responsable de ahorrar y cambiar ese patrón de vida. Sí. Y en esto hay muchas cosas. O sea, yo lo veo en muchas otras cosas. Pero hay que... Hay que hacer el propósito. Vamos a... Vamos a... Esto es Dale Play Miami. Estamos conversando con Bárbara Serrano. Vamos a hacer una identificación y ya regresamos. Esto es VDM Radio. Para la unidad feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café. Buena vibra. Y Dale Play Miami. Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Estamos de vuelta con Bárbara Serrano hablando de su libro Rica, libertad financiera para la mujer. Bueno, es un libro. Además, Bárbara también le da una vuelta al tema de la libertad financiera que arranca desde el alma. No es paso uno, paso dos, paso tres. ¿Qué estás haciendo? No hagas esto. ¿En qué estás gastando tu plata? ¿Por qué te tomaste esa cerveza? No salgas a comer con tu marido. Muérete. Y vas a tener una libertad financiera. Entonces tú dices, no puede ser. Es como las dietas. Es como el fenómeno de las dietas. Sí. Que te dicen, no. Ahora, arranca con esta dieta y no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Vuelvete el ser más infeliz. Yo no conozco a nadie que haya estado deprimido y diga, me voy a comer un plato de avena. Nunca, nadie. 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 ¿Estás de acuerdo conmigo? No, en el dinero diría, yo me lo merezco. En el shopping. Exactamente. Exactamente. Con eso yo me lo merezco, ahí se va un montón de dinero. Sí, se va un montón de dinero. ¿Y el dinero sí importa? Que la gente dice, bueno, pero el dinero no importa. ¿La felicidad? El dinero no te da felicidad. No, a mí que no me digan con ese punto. Sí, sí importa, ¿verdad, Bárbara? Sí importa. El dinero es una pierna, la izquierda es el dinero y el otro el amor. Yo siempre digo, a mí no me vengas a decir que el dinero no importa. El dinero sí importa. O pregúntale a una pareja que no pueda pagar una hipoteca al 16. Sí. Van a empezar a pelear desde el mes anterior y van a terminar peleando tres meses más tarde porque, por el dinero. Así que, lo que importa es que seas, es la avaricia y eso es lo que la gente se equivoca. Una cosa es amar el dinero, amar la energía, amar la prosperidad, amar la abundancia y amar la avaricia. Lo que condena la religión esa es la avaricia. ¿Qué yo hago? Yo voy a ser buena con dinero o sin dinero. Tú vas a ser buena con dinero o sin dinero. Pero hay la gente, el que tiene la mentalidad de escasez, dice, el que tiene dinero es malo. Claro. O el que, si yo tengo dinero, me voy a convertir en una persona mala. Los ricos no van al reino de los cielos. No entran por el rondo de aguja. Ser rico es malo, dijo un personaje hace algunos años. Entonces, la gente prefiere vivir una vida porque supuestamente van a entrar alrededor. Yo tengo alfombra roja en el reino de Dios y yo estoy, pero clarísima y yo amo el dinero. Bárbara, ¿y por qué esa pareja no podría pagar la hipoteca el 16? ¿Qué razones lo llevarían a eso? La primera, porque posiblemente no hablan el tema del dinero por lo menos cada tres, seis meses, cada tres a seis meses en el año. Eso es lo que, la economía de pareja, tú tienes que sentarte con la pareja y decir, mira, esto es lo que yo tengo porque la economía, en seis meses si uno trabaja, vamos a decir, en una compañía, le pueden dar lay off. En seis meses te puede cambiar la vida entera. Claro. Tienen un fondo de emergencia, cómo están manejando, el esposo tiene más deudas que la esposa, la esposa tiene más deuda, la esposa es compulsiva. Imagínate que yo, que me encanta viajar y que me encanta la vida de abundancia, me case con una persona que está en carencia, que no le gusta viajar, ahí va a haber un choque. Total. Inmediatamente, aun cuando posiblemente yo pueda tener mi abundancia aparte, o sea, que yo pueda ir a viajar solo, pero voy a haber un choque porque no hay intereses en común. Entonces, yo digo, no es que vamos a entrar a la primera cita el día que conozcamos, por favor, mujeres que me escuchan, y le vas a decir cuánto tú te ganas. Ni cuánto tú le score de crédito. Sentémonos a ver si quieres viajar o no quieres viajar. Ya no hace falta, ya tú ves a la gente cómo se viste y cómo anda y tú dices esta persona. Tres semanas antes en Instagram y en toda la plataforma. Exactamente. Ya tú le haces un escaneo virtual. Este es dueño de una peladea. En mi industria sería como ya le hacen los background checks. Exactamente, exactamente. Pero, o sea, en algún momento la pareja tiene que ver si tienen intereses en común. Claro. Entonces, porque si no tienen intereses en común del 90 al 93% de todos los divorcios, la primera razón es por dinero. Claro, o sea, que es sano sentarse y decir, ok, sentémonos y miremos cuánto debemos, cuánto nos falta para poder cubrir, cuáles son los objetivos de aquí en adelante y cuánto tiempo nos vamos a poner para ese objetivo. Totalmente. Lo has dicho perfecto en resumen. Así es. Y si no hacen ese tipo de conversación, por eso es lo que puede pasar, que entonces va a haber algún tipo de problema en la relación. Una de las cosas que, y lo dije en un principio cuando te presenté que más me gusta de cómo manejas esto, es que le das un sentido del humor. Tu cuenta en Instagram es muy, muy chistosa porque pones cosas que realmente la gente hace. Total. O sea, esto es para ahorrar. Ay, pero es que esos zapatos estaban tan bonitos, yo me voy a comprar mis zapatos. No, mejor vámonos de paseo, mejor hagamos esto. ¿Cómo hace uno para manejar esto? Bueno, obviamente uno tiene que cambiarse el chip, pero es un proceso largo, o sea, cómo tú haces si tú dices, las mujeres somos inconformes por naturaleza con el tema de la ropa, de todo, o entonces tenemos un evento. No, no, pero yo otra vez con esta ropa. Sí, es difícil, es difícil, pero. Qué bueno que lo dices, es difícil. No, yo soy honesta, o sea, yo no hago compras compulsivas, escúcheme, hay que hacer compras inteligentes. Yo tengo una gala este sábado y yo hice una compra inteligente, el traje si tú lo ves, tú piensas que yo me gasté la vida entera y si yo te digo la cantidad, pues te vas a empezar a reír, pero claro, eso lo puedes combinar con unos zapatos bien, una cartera, entonces pues ahí se maneja. Claro. Mi regla es que si yo veo el artículo y en 30 días, yo espero alrededor de 20 a 25 días, y si después de ese tiempo yo me acuerdo del artículo, es porque es algo que yo necesito. Si no, era una compra compulsiva. ¿Aplica para motocicletas? ¿Aplica para todos? ¿Aplica para todos? En el real ese no aplica porque te pueden hacer otra oferta, entonces te quitaron la casa. Te quitaron la casa, sí, ese no aplica. Pero es en compras básicamente en ropa, en zapatos, que nos encanta entrar a la farmacia y vamos a comprar una cosa y salimos con 100 dólares y son dos bolsitas y yo digo a veces y estas dos bolsas yo compré 100 dólares. 100 dólares, sí. Y 80 dólares. Entonces, hay que crear un hábito, hay que crear un hábito de compra, por ejemplo, en el supermercado. El supermercado trata de ir una vez al mes. Yo no voy más de dos veces, o sea, más de una vez. Yo voy una vez. Sí, es un desangre. Si se me acaba, se acabó. Nosotros estamos como en eso que tú estás diciendo porque nosotros íbamos, bueno, pasemos al Publix y la parada en el Publix eran mínimo, mínimo, por dos tonterías que tú, 50 dólares. Así mismo. Y entonces, hubo un momento en que yo dije, no, ya va. Nosotros estamos parando hasta tres veces en el Publix por semana. Imagínate. Porque era de paso para la casa. No importa. Compremos esto. Una tontería. Voy a comprar queso. Voy a comprar queso. Una niña y yo estoy sola con mi niña y yo estoy sola con mi niña. Pero en familias es diferente. Obviamente las compras son muchísimo más costosas. Pero si vas una vez te vas a dar cuenta todo lo que vas a ahorrar en un mes en el supermercado nada más. Nosotros en las dos últimas semanas hemos ahorrado mucho. Hemos ahorrado mucho porque cuando salimos de aquí tienes que ir al supermercado los martes en la tarde o los miércoles porque esos días son los días que todos los supermercados cambian la comida y tienen que poner todo especial, ponen dos por uno, todo está en especial. Entonces, todo lo que, por ejemplo, una compra que un domingo te va a salir muchísimo más costosa, el miércoles y el martes si tienes la posibilidad de ir te sale, no sé, 50, 60 dólares menos. Lo he hecho yo, lo he probado yo. Ese es un super tip. Bárbara, tú tienes que venir para acá para este programa. Vamos a secuestrar a Bárbara. Vamos a secuestrar a Bárbara. Así es, igual que, o sea, en el libro están, el libro está de lunes a viernes todo lo que está en descuento por día. Ah, qué chévere. Es una guía. Ustedes tienen que ir a Amazon y buscar rica libertad financiera para la mujer o a barbaraserrano.com y ahí en barbaraserrano.com tienen también el link para el libro, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Totalmente está en Amazon. Y en Instagram también la consiguen como barbaraserrano arroba barbaraserrano. Yo soy Bárbara Elizabeth Serrano, entonces Bárbara E. Ah, Bárbara E. 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 Tanto te ríes porque las finanzas las tengo que hacer de forma jocosa porque si no la gente se aburre y no te sigue. Se aburre, claro, claro. Es que creo que ese es el éxito que tú has tenido porque tú le has dado un vuelco, como decía Frank, en un principio a todo este tema que es tan ladrilludo que la gente dice hablemos de dinero y la gente dice no, ahora no, no, no me vayas a hablar de dinero, ahorita no, qué fastidio. Déjame comer tranquilo. Exactamente, es como una resistencia total al tema pero es uno de los mayores temas, o sea, es como el amor, es como... Hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo, si no quieres a la pareja no la quieres y si la quieres entonces afróntalo y échese hacia adelante pero el dinero es igual. Claro. No puedes dejar un tema, es como una enfermedad, hay que hablarlo. Hay que hablarlo y si lo conoces bien y si sabes cómo enfrentarlo lo superas, si no te vas a quedar ahí por siempre. Por eso es tan importante el tema de la educación. Sí. Porque sabes que no hablamos de dinero porque tenemos desconocimiento y nos da miedo y eso es un miedo y no voy a hablar porque voy a meter la patada así sea en Puerto Rico. Claro. No, no, y en Venezuela también. Y en Colombia también. Así que hay que aprender. Y porque nos metieron en la cabeza muchas cosas con respecto al dinero. era sucio, que el dinero... No, no agarras ese billete que está sucio. Sí, hubo una cantidad de cosas que nos fueron inculcando que hoy en día pues tú dices a ver cómo me la saco, ¿no? Porque eso está ahí en el inconsciente además. En el inconsciente. Entonces el inconsciente lo tienes ahí. El dinero es algodón, como digo, el papel neutro. Eso no... Sí. Eso no... O sea, yo lo tengo aquí y no nos hablan ni nos gritan ni nada. El que es el malo o el bueno es el que tiene el dinero. El que tiene el dinero. Por supuesto que me voy a devorar este libro de Bárbara Serrano, rica, libertad financiera para la mujer y Bárbara, no, de verdad, que las invitadas son lo máximo. Nosotros deberíamos hacer horas de... media hora es muy poquito para hacer una entrevista. Vamos a sacarlo de este contenido de podcast para que las personas lo puedan... Para que la gente lo pueda escuchar luego por Spotify y por Apple Podcast. Y pregunten de los temas específicos y a lo mejor podemos hacer unos bullets y hablar específicamente de su público que sea. Si tú aceptas la invitación, nosotros te invitan. Públicamente ya. Públicamente. Y venimos y tratamos todos estos temas o los temas que tú quieras y tú dices, oye bendito, quiero tratar este tema. Y nos dice, mira, nene, vamos a tratar este tema. Y nosotros te decimos, listo, vente para acá. Claro. Puedo hablar por la L, nene. Exactamente. Mira que llamo a mis puertorriqueños. Sí, ayer estuvimos nosotros en un evento y un desfile. Estaba lleno puertorriqueño. Un desfile puertorriqueño. En la Naje Méndez. Ah, claro. Exacto, los conozco. Sí, buenas amigas. Allí ya tengo. Y estaba eso minado de puertorriqueños y hablamos y además me sorprendió y se los comenté, me agrada mucho el nivel de organización que tienen como comunidad en el sur de la Florida. Me parece brutal. Y aquí somos, digo yo menos, pero que si vas a Orlando... Sí, eso me estaban comentando que allá en Orlando, o sea, la Florida... Florida Central. Florida Central. Exacto. Está mina A. Ya, así. Pero bueno, chévere, súper. Aquí nos vamos a dejar permear de puertorriqueños. Y no solo eso, me advirtieron que en enero venían más. En enero sí, puede ser. Otra banda. Vienen más. Porque vienen con las parrandas navideñas. Y yo pregunté, ¿y eso por qué? Bueno, dado el cambio, bueno, me dieron una explicación ahí por el cambio de gobierno que hubo en Puerto Rico recientemente. Entonces, ahí hay unas personas que se quedan sin trabajo, entonces vendrán otras. Y en fin, las dinámicas que siempre se arman y habrán otros que se van de aquí para allá. Es muy cerca también. Es muy cerca. Es muy cerca. Sí, sí, sí. Bueno, Bárbara, fue un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros en Dale Play Miami y esperamos que no sea la única vez. No, no, vamos a hacerlo, vamos a comprometer para que venga por lo menos una vez al mes y conversemos de todos estos temas. Hacemos un tema específico cada vez. Y lo sacamos en podcast y lo empezamos a distribuir. Sí, sí, total. Entonces, en las redes sociales, en Instagram, Bárbara Es Serrano, Bárbara Es Serrano y en su página web que es barbaraserrano.com pueden encontrar el link para que puedan comprar el libro. Yo me voy a devorar este libro como me voy a seguir devorando la presencia de Bárbara cada vez que venga para acá. Así es. Gracias a ustedes por la invitación. En la producción. La señora Gaby Longa. Gaby Longa. La Gaby Longa. Exactamente. Gaby Longa sentimental. Gaby Longa sentimental. Gaby Longa. En uno de los micrófonos flancarreño. Y en el otro la señora Lucía Tobar. Nos escuchamos mañana. Sigan con la programación de VDM Radio. Son las nueve de la mañana y este morning show se acabó. Pero solo por hoy. Nos escuchamos en una próxima edición ¡Dale Play! Presentado por Aldana Láser Miami Laborejo Restaurante Aldana Skin Life Bocas House Orlando Salón and Spa Tres de la Paz Tres de la Paz Gracias por ver el video.